Bueno, en realidad nosotros hemos asistido como editorial y bueno también yo como escritora a muchos encuentros de lectura en otros lugares y siempre vemos que obviamente después de noviembre y hasta abril hay una especie de receso cultural y entonces dijimos ¿por qué no hacer un encuentro de lectura de verano? Porque bueno, uno tiene muchos amigos, conocidos, escritores y qué sé yo, dicen no pasa nada, no hay nada en verano y bueno decidimos a través de Ediciones y Vélez hacer esta propuesta y es un encuentro de lectura en argentino, el Restobar Argentino el 23 de enero y la intención es reunirse todas las personas que tengan ganas de leer o de escuchar algo de literatura. No es exclusivo para escritores, hay gente que le gusta muchísimo leer, puede traer su texto, no necesariamente tiene que ser de la persona que lo lee, un texto que le guste, leerlo y bueno y disfrutar de ese momento, realmente los encuentros de lectura son muy lindos, se hacen hermosos grupos, se conoce gente y bueno un poco compartir. Exacto. ¿Cómo ven esta cuestión ustedes como escritores de la localidad, de la lectura sobre todo, de crear o sembrar esa semilla en las generaciones más chicas, digamos, para que después se cree un hábito, ¿no? Porque esto de leer es un hábito. Sí, totalmente, realmente uno ve que falta en los chicos jóvenes, falta mucha lectura y bueno, pero sí también hay chicos jóvenes que sí les gusta leer y que se interesan pero no tienen cabida tampoco. Entonces, bueno, esta es una oportunidad. Y aquel que no le gusta leer pero sí le gusta escuchar o le interesa lo que leen los demás, también pueden estar acá. Es una forma de colaborar también para activar la lectura. Exactamente. ¿Se va a llevar a cabo entonces en el resto de argentinos? ¿Qué día? ¿Desde qué horario? Sí, desde el jueves 23 de enero a partir de las 19.30 horas. Estaría bueno que las personas se inscribieran. Para eso pueden, a través de WhatsApp, al 3404-408508, para que, más de todo es para una forma de organizarnos mejor, así podemos estar más organizados y que todos tengan la oportunidad de leer. Pero si no, se acercan al lugar y ya está. El tiempo estimado seguramente va a ser lo que dé la motivación de quienes vayan y concurran en ese día. Claro, sí. Sí lo que pedimos es para que todas las personas que quieran leer tengan una oportunidad. Un relato corto, a lo sumo tres minutos. Y bueno, si se extiende más ese relato, bueno, que lean una parte y tienen la oportunidad de llevar copias o así y distribuirlos entre la gente para que, bueno, lo puedan leer completo. Exacto. En cuanto a las poesías, ya siempre son más cortas, todos. Así que la gente que prepare una o dos poesías para que pueda cubrir ese tiempo, porque queremos que todos tengan la misma oportunidad. Exacto. Y hacerlo en el resto habilita también que uno se pueda tomar un café, un té, o bueno, o algo más fresco según cómo nos trate el clima en ese día, ¿no? Claro, exactamente, sí. Esa es la intención para que la gente se sienta cómoda y disfrute. Nelvis, hablemos de cómo han cerrado el 2019 en relación a esto, ¿no?, de escribir en San Carlos, en nuestra localidad y poder, de alguna forma, trascender a otros lugares. ¿Y qué proyectos tienen para el 2020? Bueno, sí, el 2019 realmente fue muy, muy positivo. Hemos tenido contacto con muchos escritores, hemos editado y publicado libros. Ya llevamos 17 libros publicados de escritores de la zona. En estos momentos, ah, hacemos muchos trabajos de corrección, que, bueno, por ahí eso no se ve, porque el cuerpo físico no está, el libro no está, pero sí lo estamos haciendo. Y, bueno, en estos momentos, por ejemplo, estamos haciendo correcciones para gente de Chile, que realmente para nosotros es un orgullo. Así que considero que, bueno, fue muy, muy positivo. El 2019. Y, bueno, para el 2020 tenemos las mismas expectativas. Y, bueno, quizás más, hay muchos, muchos proyectos, muchas cosas que estamos preparando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.